Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Y queremos, vuelvo y repito, lo más pronto posible el encuentro, el diálogo con el presidente Petro. Los problemas sociales y territoriales del pueblo yupa fueron escuchados por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior tras el llamado de la comunidad luego del fallecimiento de cinco indígenas menores de edad en la serranía del Perijá en hechos que están siendo investigados. Aquí a la derecha se encuentran unos niños yupas que van a necesitar de un territorio, que van a necesitar de un gobierno, de una salud, de una educación y de un bienestar. Y en efecto tenemos que decir que hay carencias en la tierra, en el alimento, en el agua. El señor ministro Luis Fernando Velasco le llevó al presidente Petro la solicitud del pueblo yupa y que habrá una fecha, no sé si en el territorio aquí o que el liderazgo del pueblo yupa vaya a Bogotá, pero se dará esa cita. Un cobradiario fue asesinado a bala la tarde de este jueves 4 de abril en la invasión Familias Unidas cerca al barrio El Páramo en Valledupar. Según las primeras informaciones, el hombre fue abordado por sujetos quienes al parecer, por robarle la motocicleta en la que se movilizaba, le dispararon y lo dejaron tendido en el piso. La víctima permanece sin identificar en la morgue de la ciudad. Agentes de la Policía Nacional frustraron un robo en el banco agrario del municipio de Río Oro, sur del Cesar, en el momento en el que los delincuentes intentaban ingresar a la entidad, pero la rápida reacción de las autoridades evitó el hurto. El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la condena de 40 años de prisión contra Cristóbal Adolfo Pérez Guerra por violar a su hija cuando era menor de edad. Este sujeto cuenta con tres procesos más por el mismo delito donde fueron víctimas tres hermanas. A bala, asesinaron a un hombre en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná. A la víctima, identificada como José Luis Martínez, de 34 años, le dejaron un panfleto sobre su cuerpo que asegura que varias personas que residen en esa zona son declaradas objetivos militares y deben desocupar dicha población. El gobierno del Cesar puso en marcha la construcción y optimización de la línea de conducción del acueducto urbano del municipio de Curumaní. La primera, que cumplamos en el tiempo con la ejecución de la obra. Y la segunda, y no menos importante, y es que la mano de obra que se vaya a requerir sea de Curumaní. En delicado estado de salud, se encuentra un joven identificado como Emerson Alfonso Castillo, de 25 años, de oficio celador, que fue atacado a bala en el barrio Tierra Linda del municipio de Aguachica. Y no es que yo quiera hablar, es porque lo he demostrado, hay que al nivel nacional, todos me los he ganado. El día de hoy, viernes 5 de abril, a las 3 de la tarde, Juan David, el Pollito Herrera, se inscribirá en la categoría de Rey Vallenato. Y bueno, hoy, le sirvo al Señor, me presento al Festival Vallenato, para predicar la palabra del Señor, para llevar un mensaje de parte de Dios. Porque aún la palabra me enseña que Jesucristo no vino por justo, sino por pecadores. Nosotros los seres humanos, desafortunadamente, somos tercos. Sin el permiso de Dios, nada se puede en la vida, y por eso aquí estoy yo, con mi gente que me admira. Hay muchas gracias Silvestre, en nombre de Jesucristo, hay muchas gracias Silvestre, en nombre de Jesucristo. Y a mi abogado, el Torente, por gestión, dame el permiso. No más sin vergüenzura, el Valle elige el mejor, entonces no cabe duda, que yo soy el ganador. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Y queremos, vuelvo y repito, lo más pronto posible, el encuentro, el diálogo con el presidente Petro. Los problemas sociales y territoriales del pueblo Yuppa, fueron escuchados por el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, tras el llamado de la comunidad, luego del fallecimiento de cinco indígenas menores de edad, en la serranía del Perijá, en hechos que están siendo investigados. Debe existir las garantías por parte del Estado colombiano, no solamente para garantizar el bienestar de los niños, sino la no repetición de los actos en contra de la niñez, de la juventud y de la mujer. Todo esto está ligado, lamentablemente, a temas territoriales. Los pueblos indígenas hoy, se encuentran en un exterminio físico y cultural, por no contar, por no tener, por no acceder, a sus territorios ancestrales, donde se pueden desarrollar culturalmente, físicamente, intelectualmente. Hoy, eso no está garantizado. Entonces queremos, insistimos, que el presidente Petro, que haga presencia acá, y que esto, como yo dije, poner muertos, nomás pone la cara al gobierno, y que esto, que no se quede nomás en el papel. Los Yuppa, somos aproximadamente 12 mil, 9 mil, 12 mil Yuppa. El resguardo Iroca está registrado allá, con 70 familias. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos van a matar en vida. ¿Por qué? Porque si son, o sea, nos registran nada más 70, entonces ya la salud, no va a llegar recursos para la salud, para la educación, para compra de tierra. El DANE nunca ha tenido voluntad de actualizar, no lo aceptan. Y en efecto, tenemos que decir que hay carencias en la tierra, en el alimento, en el agua, en el empleo, en la salud, bueno, muchas carencias de décadas de abandono, y que este gobierno está empeñado en ayudar a cerrar esas brechas. La conclusión de este evento es que es urgente la articulación del gobierno nacional, departamental y local, para poder responder a estos desafíos tremendos, y que se ha comprometido en forma inmediata la Agencia Nacional de Tierras de venir a un encuentro con los Yuppa. Vice Ministra, ¿qué se sabe o qué se ha sabido hasta ahora sobre los resultados de medicina legal? ¿Qué es una de las cosas que más le preocupa al pueblo de Yuppa? El pueblo de Yuppa pidió que fuera medicina legal funcionarios de Bogotá que adelantaran la investigación, y es algo muy importante que este pueblo ancestral accedió a que se hiciera la autopsia, y estamos a la espera de los resultados que no pueden ser inmediatos, pero que estarán a la mayor brevedad posible. El pueblo de Yuppa insiste en ver al presidente y dialogar con el presidente Gustavo Petro. ¿Usted como viceministra del Interior, qué le puede decir? Decimos que el señor ministro Luis Fernando Velasco le llevó al presidente Petro la solicitud del pueblo Yuppa, y que habrá una fecha, no sé si en el territorio aquí, o que el liderazgo del pueblo Yuppa vaya a Bogotá, pero se dará esa cita. Vice Ministra, una de las preocupaciones de ellos también es el censo, dicen que hay una inconformidad en ese sentido, unas cifras que no cuadran, ¿qué se puede hacer en ese caso? Yo creo que hay que, de forma inmediata, articular al DANI, y que el pueblo pueda, con el acompañamiento del DANI, presentar el autocenso con garantías, porque no se puede dejar una diferencia en cifras tan altas. Este es un pueblo que nos consta, porque hemos estado en reuniones donde hay miles, entonces no se puede decir que son un puñado, y eso tiene que solucionarse. Nosotros tenemos en estos momentos una sentencia a favor del pueblo Yuppa, de hecho son dos sentencias, en las cuales la Unidad de Restitución de Tierra ha avanzado, digamos que en el cumplimiento como tal de las órdenes judiciales. Hay dos aspectos importantes en esto. La primera es que el requerimiento más grande lo tenemos al frente de lo que es la Agencia Nacional de Tierra, donde ellos están exigiendo que se pueda hacer una ampliación del resguardo, es decir, mayor territorio, pero además de eso la formalización de los territorios que existen. Nosotros, Comunidad de Restitución de Tierra, en estos momentos tenemos desde el año pasado, desde finales, aprobado un recurso de más de 2.900 millones de pesos con el objetivo de poder invertir en proyectos de seguridad alimentaria para el pueblo. La próxima semana tenemos unas reuniones que nos van a permitir a nosotros avanzar con el proceso de caracterización como tal de la población, definir cuáles son los proyectos y poder invertir rápidamente estos recursos de seguridad alimentaria de acuerdo a la forma como tienen ellos de explotar los diferentes predios, ya sea a través de proyectos de agricultura, de ganadería, de pesca. Lo importante es que estos proyectos sean acogidos por ellos y puedan realmente servir para ayudar en sus problemas. Sí, el pueblo indígena yupe está en exterminio físico y cultural y una de las maneras de exterminarlo de manera moderna, de manera sutil, es eliminándolo de los censos, eliminándolo de los recursos que tienen que recibir del sistema general de participaciones que tienen derecho los pueblos indígenas. El DANE y Planeación Nacional están exterminando desde el punto de vista digital desde el punto de vista del sistema de información al pueblo indígena yupe. ¿Cuál es la situación? Reportan 75, en el caso del recuerdo de Iroca, recuerda 75 personas cuando su población es superior a 3.000 personas. Es decir, el Estado cree que solamente hay que atender a 75 personas y no a 3.000 personas porque el DANE y Planeación Nacional no han hecho bien la tarea y ellos son conscientes de las dificultades y de las fallas que tiene Planeación Nacional y el DANE. Si el DANE y Planeación Nacional no corrigen eso, pues estarían agravando el exterminio físico y cultural del pueblo indígena yupe. El concejal en funciones Hernán Cardoso Ramírez fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Pelaya Cesar. Según los primeros informes, testigos alertaron a las autoridades del hecho quienes arribaron al lugar para hacer investigaciones del caso. Cardoso Ramírez, conocido popularmente como Mano a Mano, llevaba cuatro periodos consecutivos como concejal en dicho municipio. Cabe mencionar que es la segunda persona que encuentran sin vida en dicho municipio en lo que va del 2024. Abala, asesinaron a un hombre en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná. A la víctima, identificada como José Luis Martínez, de 34 años, le dejaron un panfleto sobre su cuerpo que asegura que varias personas que residen en esa zona son declaradas objetivos militares y deben desocupar dicha población. Cuando regresaba de Supercell en el corregimiento de Poponte, zona rural de Chiriguaná, un agricultor fue asesinado a balazos en hecho registrado la mañana del pasado 4 de abril. Se trata de José Luis Martínez, quien era conocido en la zona como Perico, oriundo de esa localidad y que transitaba constantemente en el lugar donde fue ultimado. El cuerpo sin vida tendido en el suelo fue visto por moradores de la vedera Cascabel, quienes inmediatamente dieron aviso a la policía sobre el suceso. Las autoridades locales arribaron al lugar para hacer la respectiva inspección al cadáver e iniciar con las investigaciones del caso. Junto al cuerpo, dejaron un cartel en el que estaban impresos diversos nombres y donde aseguraba que los señalados eran objetivos militares y que debían abandonar el departamento en 24 horas si no tendrían el mismo resultado que Martínez. Se especula que en ese territorio del centro del Cesar opera el ELN cuyos miembros mantiene atemorizados a la ciudadanía. Estas personas mencionadas en este listado tienen 24 horas para desocupar el departamento del Cesar, de lo contrario, correrán la misma suerte con este hecho. El padre y la madre de los solanos, John Pertuz por ladrón, Vladimir Solano por ladrón y sapo, Miguel Solano, Miguelón el arriero por sapo, Luis Rastrillo por vendedor de marihuana, vigilante del colegio El Gemón de Ramón Saavedra, Amin el que vivía en el centro de acopio, Weimar Gómez sobrino de Jorge Gómez jefe paramilitar, Fabián Galvis por vendedor de marihuana, el diablo por hacerse pasar por organizaciones guerrilleras, la mujer de Roger y sus hijos que trabajaban en la hacienda Poponte, mujer de un jefe paramilitar que ha hecho daños en el Cesar y en especial en la región de Poponte. Jaime Olaya trabaja en la hacienda Poponte por sapo, Vicente Niño y sus hijos por robar ganado, la señora que vende sopas al frente de las piscinas por zapa y chismosa, Lucho el del purgatorio por espiar grupos armados, Cecilia Palacios por zapa, Parmenio por sapo. Además, el cartel comunicaba lo siguiente, esta gente si no desocupa la región del Cesar serán objetivos militares de nuestra organización armada que estamos dispuestos a defender el territorio de sapos, bandas y redes de cooperantes con la fuerza pública y grupo paramilitares. El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la condena de 40 años de prisión contra Cristóbal Adolfo Pérez Guerra por violar a su hija cuando era menor de edad. Este sujeto cuenta con tres procesos más por el mismo delito donde fueron víctimas tres hermanas. El Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, confirmó la condena de 40 años de prisión contra Cristóbal Adolfo Pérez Guerra a quien un juez halló penalmente responsable del delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo agravado. De acuerdo a la imputación de la Fiscalía 13 seccional, el señalado violaba a su hija desde que tenía ocho años en diferentes municipios del Cesar y el Magdalena. La investigación arrojó que la última agresión fue en el año 1998 en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima, quien aseguraba estar amenazada de muerte por este sujeto si contaba algo, decidió contarle a su hermana mayor y se supo que el hombre está inmerso en tres procesos más por los mismos delitos donde fueron víctimas tres hermanas. Pérez negó lo dicho por los testigos, inclusive lo hablado por la propia afectada. La joven, quien al día de hoy es mayor de edad, aseguró que se fue de la casa por esa causa y que era doloroso para ella saber que sus hermanas también eran abusadas sexualmente. Un cobradiario fue asesinado a bala la tarde de este jueves 4 de abril en la invasión Familias Unidas cerca al barrio El Páramo en Valledupar. Según las primeras informaciones, el hombre fue abordado por sujetos quienes al parecer por robarle la motocicleta en la que se movilizaba, le dispararon y lo dejaron tendido en el piso. La víctima permanece sin identificar en la morgue de la ciudad. En hechos que son materia de investigación, un hombre fue ultimado a bala a la tarde de este jueves 4 de abril en la invasión Familias Unidas cerca al barrio El Páramo en Valledupar. Según los primeros informes, la víctima habría sido baleado por un supuesto hurto de la motocicleta en la que se transportaba por parte de dos sujetos que se dieron a la huida instantes después. Las autoridades llegaron al lugar donde iniciaron la correspondiente investigación al caso y el levantamiento al cadáver. El hombre, quien se desempeñaba como cobradiario, aún no ha sido identificado y fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Valledupar para realizarle la necropsia de rigor. Es de señalar que en esta zona específica de Valledupar han ocurrido más de siete casos de homicidios en lo que va del año. Mediante diligencia de registro de allanamiento en los municipios de Río Negro, Santander, Berea Salinas, límites con el municipio de San Martín Cesar, en un trabajo conjunto con el personal de la seccional de investigación criminal SIGIN, el Ejército Nacional y la Fiscalía del Magdalena Medio, capturaron en flagrancia a tres personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los capturados serían integrantes del Clan del Golfo, quienes estarían delinquiendo entre los departamentos de Cesar y Santander. Entre los capturados, don Steven Rodríguez Viera, alias El Mello, tiene anotación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, José Isaías Alvarado Rangel y Oscar Andrés Alvarado Rangel. Durante esta diligencia, a los capturados se les encontraron los siguientes elementos. Dos fusiles, dos armas de fuego tipo de revólver, un arma de fuego tipo pistola, 160 cartuchos, tres equipos móviles y una motocicleta. Con este resultado, se logra afectar el componente criminal focalizado de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, comisión que delinquía y extorsionaba a finqueros y comerciantes entre los municipios de Santander y el sur del Cesar. En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, permanece Julián Josué Quevedo de 19 años, quien fue brutalmente golpeado en el centro histórico de esta ciudad el pasado martes 2 de abril. CNC Noticias conoció que la víctima no es habitante de calle, según comentó su pareja sentimental. Un hombre identificado como Julián Josué Guzmán Quevedo de 19 años, de nacionalidad venezolana, fue hallado brutalmente golpeado luego de ser atacado a piedras la madrugada de este martes 2 de abril en la calle 14, con carrera sella del barrio Cañahuate de Valledupar. La víctima, quien fue auxiliado por transeúntes de la zona, fue trasladado a la clínica médicos alta complejidad de esta ciudad. Es de señalar que Guzmán Quevedo trabaja en el mercado público de Valledupar y que su pareja sentimental aclaró que la víctima no es habitante de calle, sin embargo, reconoce una adicción a las drogas por parte de él. En delicado estado de salud se encuentra un joven identificado como Emerson Alfonso Castillo de 25 años, de oficio celador, que fue atacado a bala en el barrio Tierra Linda del municipio de Aguachica. En unidad de cuidados intensivos del hospital José David Padilla Villafañe se encuentra Emerson Alfonso Castillo de 25 años, baleado en medio de un ataque sicarial en su vivienda en el barrio Tierra Linda del municipio de Aguachica, Cesar. Castillo, de oficio celador, recibió impactos de armas de fuego calibre de 9 milímetros a la altura del tórax y abdomen, siendo trasladado por la comunidad hasta dicho hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, permaneciendo en delicado estado de salud. CNC Noticias Valledupar conoció que las autoridades iniciaron con la investigación del caso para dar con el paradero de los responsables. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, la paz Cesar. Promociones El Poderoso. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. En este 2024, Entre Nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados Entre Nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En Mayales Plaza Comercial seguimos en el camino sostenible. Hoy mostramos a ustedes este gran producto, el cual trata de abono orgánico que estamos generando desde nuestras plazoletas de comida. Cerrando así el ciclo de vida de todos estos residuos y promoviendo la economía circular. Hoy estamos aquí para mostrarles a todos ustedes que la sostenibilidad funciona y que Mayales Plaza es un centro comercial de referencia. Desde pequeño fui testigo de las tradiciones folclóricas de mi país. Las danzas y el sonido de los tambores me envolvieron y despertaron en mí la creatividad y mi amor por el arte. Hola, ¿qué tal? A todos los queridos televidentes del canal CNC Valledupar. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos acompaña y estaremos hablando de su vida, de todos los proyectos que lleva a cabo al momento. Y también daremos una invitación a un evento que se llevará a cabo hoy que representa mucho la cultura de Colombia. Con nosotros se encuentra artísticamente, se hace llamar Perkis. Bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te sientes luego? Porque ahorita hablábamos que resides en Madrid, en España, pero eres de Aguas Blancas. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, nací en el corregimiento de Aguas Blancas. Está a escasos 30 minutos de aquí de Valledupar. Y bueno, hice mi carrera universitaria en la Universidad Popular del Cesar, en la Facultad de Arte. Y cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa, pues lo hice y me fue muy bien allá. Harás un evento que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Valledupar. Cuéntanos un poquito de cómo va a ser eso, qué mostrarás en ese evento y hablemos un poquito de tu vida. ¿A qué te dedicas? Bueno, estoy dedicado 100% al arte y hoy tengo la oportunidad de mostrarles, por primera vez después de mi recorrido por Europa y parte de Norteamérica, una exposición llamada Alegría. Es mi inspiración hacia la danza y todo lo que representa para mí Colombia. Colombia es eso, ¿no? Alegría y su folclor me inspiró para esta muestra de 12 pinturas que podrán ver hoy a las 5 de la tarde en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Desde los 11 años estás en el mundo del arte. Desde pequeño te gusta todo el ámbito artístico. ¿Qué obras ya has realizado y cómo ha sido ese proceso de aceptación con las personas del exterior y de aquí de tu país? Bueno, obras muchísimas, pero que recuerde las que más destacan. Inicié con un mural en casa de un reconocido artista español, Nacho Cano, y posteriormente una escultura en homenaje a mi país, Colombia, inspirada en el Carnaval de Barranquilla, que fue expuesta en las calles de Madrid y posteriormente subastada en beneficio de la fundación de Rafael Nadal. Y bueno, diversas obras, de verdad que son muchas. Veíamos en tu biografía que aparte de ser un fabuloso artista, también tienes una fundación. ¿Cómo se llama y desde hace cuánto está esa fundación y a qué se dedica? Esta fundación nació desde que yo era pequeñito, como un proyecto personal y en 2018 ya tomó la decisión de registrarla como una ONG y nos dedicamos básicamente a ayudar a niños de la población de Aguas Blancas, mi pueblo, con, bueno, talleres de música, pintura y danza, básicamente. Bueno, también hemos presenciado que tienes diversas obras de arte. Hablemos un poquito de eso. ¿En qué te basas para hacer una obra? En mi anterior serie, que se llamó Conciencia Despierta, que la inauguré en Cartagena de India, tuve el privilegio de mostrarla primero en mi país. Mostré también una serie de 12 pinturas y 7 esculturas. Las esculturas las hice en barro y me inspiré básicamente en la belleza anatómica de la figura humana. Y en este caso, hacía una reflexión hacia los prototipos de belleza y utilicé el maniquí como referente, ¿no? Porque no es una crítica, es como decir, no somos perfectos, pero debemos aceptarnos como somos. La belleza verdadera va por dentro, son los sentimientos y los valores. Esa fue mi inspiración pasada y en esta ocasión, como te decía hace un momento, me inspiré en el folclor de la música tradicional colombiana. Perkis, hemos observado, bueno, ahora en pantalla estamos presenciando un video alusivo a la cultura del folclor de aquí del Caribe, la cultura del baile, de la música. ¿Cuál es el mensaje prioritario que tienes para dar a nivel nacional e internacional? Porque como lo mencionaste ahorita, también llevarás estas obras a distintos países del mundo. Sí, bueno, es un homenaje no solamente al folclor del Caribe, es a Colombia en general. En la muestra podremos ver danzas del Pacífico, de todas las regiones de Colombia. Y bueno, la invitación es que veamos lo positivo de nuestro país porque de lo otro se habla mucho, pero de la parte linda, de la parte bonita, que es nuestro folclor, nuestra gente, se habla poco. Sí sabemos que somos dueños de La Casa en el Aire, de Macondo y de todo lo bello de nuestro folclor, pero creo que hay más por mostrar. Entonces, ojalá que esta muestra llegue lejos. El 2 de junio tengo una exhibición en Colonia, Alemania, y espero poder llevar alguna de estas obras de mi serie. Y claro que sí, expondré también en México, en Madrid, por supuesto, y estoy gestionando para llevarla también a Miami. Bueno, es una gira ampliamente internacional, como lo acabaste de mencionar. La invitación es hoy a que la comunidad valduparense, cesarense, asista a la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, cerquita de aquí, de la gobernación del Cesar. Será el día de hoy, 4 de abril a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, a partir de hoy. Digamos que hoy es la apertura oficial, la inauguración, y estará durante un mes, hasta el 5 de mayo. ¿Cómo son las expectativas para esto, Perkis? Bueno, la verdad es que son muchas. Tendré a toda la gente de mi tierra, a mis amigos, a mis profesores y a mi familia, pues brindándome su apoyo y su cariño, y eso es gratificante. De verdad que exponer en mi casa es lo más bonito que me ha pasado en toda mi vida. Bueno, qué gratificante compartir esos momentos contigo. Perkis, muchísimas gracias por venir al canal CNS Bayupar, por ser nuestro invitado especial de hoy. Y bueno, la invitación, la última invitación a todos los televidentes que nos ven a través de las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram, para que asistan a la inauguración de la exposición Alegría. Por supuesto. Los espero hoy, 4 de abril a las 5 de la tarde, en la biblioteca Rafael Carrillo Luquez. No se pueden perder esta muestra que he realizado con todo el amor para ustedes. Ese es Perkis. Bueno, mandarle un saludo especial a todos los televidentes que nos ven a esta hora, y decirles que por favor se suscriban, que es totalmente gratis. Nos vemos en una nueva ocasión. El gobierno del Cesar puso en marcha la construcción y optimización de la línea de conducción del acueducto urbano del municipio de Curumaní. Hoy damos inicio a optimizar y construir la línea de conducción que le permitirá a ustedes tener un mejor servicio de agua potable en su municipio, en su cabecera municipal. Muy bien lo anunció nuestro gerente de la empresa Aguas del Cesar. Una inversión superior a los 3.500 millones de pesos, 4 kilómetros de tubería en línea de conducción, accesorios, toma desde el punto de captación y la distribución hacia la cabecera municipal. Estamos para ejecutar esta obra en 8 meses. Y yo quiero pedirle, mi querido arquitecto Leonardo, que seamos muy celosos con dos cosas. La primera, que cumplamos en el tiempo con la ejecución de la obra. Y la segunda, y no menos importante, y es que la mano de obra que se vaya a requerir sea de Curumaní. Necesitamos empezar a dinamizar la economía de nuestros pueblos, Hermes. Conozco tus grandes deseos y tus grandes ganas de hacer cosas importantes por tu gente. He visto tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina ante el gobierno departamental, ante el gobierno nacional. Y bueno, en buen tiempo el departamento del Cesar continúa su marcha y tiene la gran oportunidad de seguir comprometiéndose con más inversión para Curumaní. Esta va a ser la mejor parte del día. Ese proyecto que ha radicado en no menos de 60 días, cuya inversión oscila entre los 9.000 y 9.500 millones de pesos para sectorizar el sistema de acueducto de Curumaní, hoy vine a comprometerme con ustedes. Antes del mes de julio, tenemos este proyecto para iniciar en Curumaní. Muy contento y satisfecho por esta obra de impacto, gracias a Agua del Cesar, gracias a la gobernación del Cesar. Más de 3.600 millones de pesos, una obra que va a generar impacto en nuestro municipio para la prestación del servicio de agua. Va a permitir reducir las pérdidas de agua, va a permitir un mejor servicio en nuestra cabecera municipal. De verdad me siento muy contento porque estamos logrando muchas metas para cumplirle a nuestro municipio en el servicio de agua potable. Vamos a seguir trabajando, gracias a nuestra gobernadora, Elvia Milena San Juan, gracias a Agua del Cesar, porque estamos logrando y estamos contribuyendo para que nuestro municipio avance en materia de agua, en saneamiento básico. A leer hoy, en el día que estamos conmemorando la primera piedra para cambiar el tubo madre de nuestra agua potable de nuestro municipio de Curumaní, darle gracias primero a Dios, a nuestro alcalde Hermes y al equipo de AguaCur con el ingeniero Fabián Jacome, pero de la mano de nuestra gobernadora, la doctora Ana Milena. Gracias señora gobernadora, porque esto es un bien para nuestra comunidad curumanilera. Le damos gracias porque esta es la fuente de vida de nuestro municipio. Bueno, no solamente necesario, sino creo que es un gran beneficio porque va a beneficiarse toda la comunidad en general en cuanto al servicio potable de agua, ya que con esto reforzamos y se aumenta el caudal, la fuerza del agua que recibimos en las diferentes casas de todos los barrios de Curumaní. Entonces, es muy importante, agradecido sobre todo con Dios y luego con nuestra gobernadora y con nuestro alcalde, que sé que valió la pena esforzarnos para que ellos fueran electos y fueran nuestros gobernantes de turno. Indudablemente es algo muy fundamental y algo que debe manejarse siempre porque deben trabajarse de la mano los gobernadores, porque el alcalde pues necesita del apoyo de la gobernadora y la gobernadora pues también necesita del apoyo de sus alcaldes. Entonces debe haber un equipo conformado para sacar adelante todo el departamento del Cesar. Si es necesario, si es necesario para que así aumente la presión en el municipio, donde hay barrios que hay dificultades para que el agua llegue, pues yo creo que esta es la oportunidad de que les va a llegar las 24 horas el agua a todos los barrios del municipio de Curumaní. ¿Cómo es la situación en su casa? Bueno, la situación en la casa es un poquito complicada porque el barrio San Vicente es uno de los barrios más altos que tiene el municipio de Curumaní. A veces tiene dificultad por falta de presión de agua. Pero con este proyecto yo creo que va a ser la solución para solucionar esto a toda la comunidad de Curumaní. Agentes de la Policía Nacional frustraron un robo en el Banco Agrario del municipio de Río Oro, Sur del Cesar, en el momento en el que los delincuentes intentaban ingresar a la entidad, pero la rápida reacción de las autoridades evitó el hurto. En horas de la madrugada de este jueves 4 de abril, delincuentes intentaron ingresar a la bóveda dentro de las instalaciones del Banco Agrario del municipio de Río Oro, Sur del Cesar. Sin embargo, la comunidad de dicho municipio alertó a las autoridades haciendo llamados inmediatos para que arribaran al lugar, teniendo éxito en la reacción de la Policía Nacional al frustrar el hecho. De acuerdo a los relatos entregados por varios testigos, hacia las 2 de la mañana comenzaron a escuchar varios ruidos extraños procedentes de las instalaciones bancarias. Fue en ese momento cuando alertaron a las autoridades quienes de inmediato desplazaron varias patrullas para evitar el hurto de dinero o elementos de la entidad bancaria. Aunque las autoridades realizaron planes para encontrar a los delincuentes, no lograron dar con el paradero de los responsables. Hay que recordar que esta no es la primera vez que esa entidad crediticia es víctima de los delincuentes en esa población del sur del Cesar. Como Jason Farid Mendieta Martínez Oriundo de Tolima, fue identificado el hombre hallado sin vida flotando en aguas del río Huatapurí por el sector de la margen derecha en el barrio 9 de marzo de Valledupar. La víctima presentaba impactos de bala a la altura de la cabeza y el tórax. En el Instituto de Medicina Legal de Valledupar, se encuentra el cuerpo de Jason Farid Mendieta Martínez, quien es Oriundo de Venadillo, Tolima, encontrado flotando en el río Huatapurí por el sector de la margen derecha el pasado martes 2 de abril. Testigos del hecho especulan que el hombre podría haber pertenecido de la baja brava del deporte Estolima, quien visitó la capital del Cesar hace pocos días para el encuentro por liga contra Alianza FC. Cabe mencionar que la víctima presentaba impactos con armas de fuego calibre 9 milímetros a la altura de la cabeza y el tórax. El día de hoy, viernes 5 de abril a las 3 de la tarde, Juan David, el pollito herrera, se inscribirá en la categoría de Rey Vallenato. Juan David, o sea que usted se presenta al Festival Vallenato con la intención más de llevarle a los concursantes la palabra de Dios que con la intención de ganar en el festival. Correcto, correcto. Eso es primero. Sí, Jorge, eso es lo primero. Yo creo que es necesario, no nos podemos echar mentiras. Es necesario que la palabra de Dios sea predicada, el mensaje de Dios, porque desafortunadamente muchos artistas, muchos artistas están todavía en el pecado, están todavía en muchos errores. Hay demasiados vicios, cosas que de pronto en lo espiritual ellos no entienden. Ellos tendrían que conocer de Dios primero. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿cómo va a ser para llevar ese mensaje? Con canciones, tiene algunas canciones con las que va a participar que son dedicadas a Dios y a la alabanza del creador. Claro, claro, van a ser canciones totalmente cristianas, con un mensaje cristiano, pero dándoles ya una melodía de concurso, de festival, porque me tocó adaptarlas, me toca adaptarlas a lo que dé el concurso como tal, porque sabemos que es un concurso, el festival es un concurso, pero lo importante y mis deseos, y lo primordial es Dios, y es de llevar su mensaje a todas las personas que van a estar escuchando a Juan David, Bueno, Juan David, usted ha venido, como ustedes pueden apreciar, Juan David está con su acordeón, porque lo hemos invitado, como lo que es, como su profesión, su vida, la música vallenata, y ha venido acompañado de dos grandes músicos, Dinastía Suárez, aquí lo pueden apreciar ustedes, dos grandes músicos, aquí están al lado acompañando a El Pollito Herrera. ¿Quiénes son los que lo acompañan, que sean ustedes los que los presenten? Bueno, él es Chaveto Suárez, sí, conocido como Chaveto Suárez, Luis Suárez, nombre del papá, gran compañero, gran amigo, él es el tío de mi hijo, de mi hijo, él es el tío, Luis David Suárez, y mi hermano Israel Herrera, que ya muchos lo conocen, el juez que me acompañó en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año de 1996, cuando quedamos de rey, vallenato, y aparte de eso, se ha ganado conmigo como 100 festivales, imagínense. Bueno, ¿por qué no le ponemos un poquito de música? Esto está muy hablado, como dice, pongámosle un poquito de música. Hagan una demostración de cómo se presentaría usted al Festival de la Leyenda Vallenata, un paseo así, un paseo con el que se presenta. Hagan una demostración de cómo se presentaría usted al Festival de la Leyenda Vallenata, tocando un paseo bonito, con melodía, preparen ya la corona, que aquí está el rey, tocando un paseo bonito, con melodía, con los pintos y con los bajos impongo mi ley, demostrando que soy gallo de buena cría. Ya la gente está comentando, cuando a bici toca bonito, ya la gente está comentando, cuando a bici toca bonito, a llevarle el ojo al pollito, puede ser el rey este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!